Bueno, y vamos a cambiar de tema porque ya es viernes y Emilio Soldaña, el PISU, nos tiene la información más importante sobre tecnología. Muy buenos días y adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz viernes. Donald Trump ha mandado una solicitud de amistad a Facebook. El expresidente Donald Trump ha solicitado a Meta que restablezca su acceso a Facebook en un intento por incrementar el alcance de su posible campaña presidencial. Recordemos que Facebook y Twitter expulsaron de sus plataformas a Donald Trump un día después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2020 en un intento fallido por detener la certificación de Joe Biden en dichas elecciones presidenciales. Meta, por su parte, dijo que anunciaría una decisión en las próximas semanas y su veredicto se deriva de una fecha límite autoimpuesta. Si bien la prohibición de Trump fue indefinida inicialmente, la compañía se comprometió posteriormente a revisar las cuentas en 2023, dos años después de que iniciara la suspensión. Según se informa, la compañía ha establecido un grupo de trabajo interno que reúne a figuras de alto nivel de toda la organización para debatir la decisión final. Vamos a ver en qué derive. Por otro lado, continúan los despidos en las tecnológicas. La velocidad y dimensiones de los despidos en las industrias tecnológicas que afectan tanto a empresas emergentes como a los grandes gigantes tecnológicos plantea la sombra de revivir el doloroso colapso de las punto com de hace poco más de dos décadas. Aquí en este espacio ya le informaba yo de una decena de grandes empresas tecnológicas que habían reducido sus plantillas, entre las que destacaban, por ejemplo, Twitter con una reducción de más del 50% de su plantilla y Meta, que redujo el 13% de su plantilla despidiendo a 11 mil empleados. Bueno, pues a la lista este año se suman Parler, la red social que iba a adquirir Kanye West en su berrinche más reciente, ¿se acuerda? Bueno, pues cerca de la quiebra, 75% de los empleados fueron despedidos, dejando en un total de 20 los que están a cargo de la plataforma. Microsoft y Amazon esta semana anunciaron recortes de personal. 10 mil personas en el caso de Microsoft y 18 mil en el caso de Amazon. Ambas compañías comunicaron que los despidos obedecen la necesidad de reducir los costos en medio de una creciente preocupación por una inminente recesión económica generalizada. Y finalmente le platico, inteligencia artificial, seguramente cada vez más se escucha este tema, pues este es el relevante en el Foro Económico Mundial de Davos. Olvídese de criptomonedas, Bitcoin, nada de eso. La conversación sobre tecnología en el Foro Económico Mundial de este año en Davos tiene que ver con el surgimiento de la inteligencia artificial, particularmente el generador de texto chat GPT. Y esto es importante porque herramientas precisamente como esta plataforma de la empresa OpenAI y varias más que han cobrado notoriedad reciente han estado en desarrollo durante años, sí. Pero incluso los expertos en tecnología de Davos están sorprendidos de lo rápido que han madurado y lo rápido que han sido adoptadas en las últimas semanas. Los optimistas ven a un mundo en el que la inteligencia artificial otorga superpoderes a los trabajadores del conocimiento y acelera el tiempo necesario para lograr avances en la salud e incluso en la sostenibilidad. Las preocupaciones están también presentes y van desde la inevitable avalancha de información errónea generada por inteligencia artificial hasta los sesgos integrados en los sistemas que han sido integrados con datos de un mundo real que está lleno de estereotipos. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso. Gracias, El Piso, por esta información en este viernes. Un fuerte abrazo y vamos ahora a cambiar de información.